Hoy lo habíamos anunciado, vamos a hablar de un tema muy importante. La salud no solamente se trata de esas dolencias, sino también de tener buenos hábitos alimenticios. Justamente de ahí parte ese tema de prevención. Y hoy vamos a hablar con una invitada especial, se trata de Ana Altamirano, nutricionista de Pausterizadora Quito. Con ella vamos a hablar justamente de esos buenos hábitos alimenticios que debemos de tener. Pero Ana, bienvenida, buenos días. La primera pregunta, ¿por qué es tan difícil cuando nosotros tomamos la decisión de mejorar esos hábitos alimenticios, de sostenerlos? Y tomamos la decisión de tirar la toalla y de no continuar con ese proceso. Bienvenida, buen día. ¿Qué tal, Bani? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Así es, en este mes estamos viviendo una consecuencia de diciembre, de navidad, de las festividades. Y es así que hemos caído en desórdenes alimenticios, en excesos. Y es por eso que necesitamos retomar nuestros hábitos alimenticios saludables. Muy bien, vamos a hablar un poquito acerca justamente de eso, ¿no? Porque en el nuevo año, cuando se inicia un nuevo año, por lo general casi que la mayoría de los ciudadanos tenemos ese propósito. Vamos a mejorar nuestra dieta, vamos a hacer algo de ejercicio, quiero verme mejor, quiero estar más saludable. Entonces, en ese deseo de mucha gente que creo que todavía estamos a tiempo, vamos a darles esas recomendaciones, Ana. Así es, Bani, es importantísimo tener primeramente una alimentación variada, equilibrada. Es decir, que necesito tener todos los nutrientes en una misma comida. Por ejemplo, en el desayuno necesito comenzar por el alimento más importante, que son los lácteos. Los lácteos son importantísimos en esta fase porque nos aportan proteínas y nos aportan también calcio y otros minerales importantes, especialmente para el desarrollo de los más pequeños y además para aquellos deportistas, para aquellas personas que están en control de peso y también para los que quieren nutrirse muy bien. Necesitamos también carbohidratos, por ejemplo cereales. Necesitamos arroz pan integral, arroz integral. Necesitamos tostadas integrales. Después de esto necesitamos una fruta, es decir, una fruta entera o puede ser un néctar de fruta. ¿Por qué no? Si es que es algo natural. Es algo, por ejemplo, un néctar de naranja embulsado con stevia, que es un embulsante natural. Sí, siempre y cuando no tenga preservantes, no tenga colorantes, esto es importantísimo. Y seguido de esto podemos también tener alternativas para aquellas personas que están de apuro, que no tienen tiempo de preparar sus alimentos, pues pueden hacer un batido de leche o tomar una leche con avena y canela, que es muy saborosa, un batido de leche con fruta y avena, por ejemplo. Entonces todos estos alimentos nos van a ayudar muchísimo para poder mejorar nuestro estado nutricional y comenzar muy bien el día. Seguido de esto, el resto del día, de igual manera, necesitamos cinco comidas al día. ¿Qué quiere decir esto? Que necesitamos tres comidas principales y dos refrigerios. En los refrigerios es algo mucho más pequeño, pero podemos consumir, por ejemplo, un yogur, que nos aporta ocho gramos de proteína y nos va a mantener saciados. Es decir, voy a permanecer satisfecho a lo largo del día. De seguido de esto, en el almuerzo también necesito vegetales, proteínas de origen animal, como puede ser queso. Treinta gramos de queso reemplaza treinta gramos de pollo o reemplaza un huevo. Entonces es una muy buena alternativa. También es importante mantenernos hidratados. Por eso es que necesitamos hidratarnos ya sea con leche o ya sea con un néctar de fruta o simplemente con agua natural, porque es importante también realizar actividad física a lo largo del día. Muy bien. Vamos a hablar un poquito, Ana, porque sabes que en algunos reportajes y artículos últimamente se ha dicho que el desayuno, a diferencia de lo que se creía que era la comida más importante, ha cambiado un poco eso. Se habla incluso de que estos estudios dan a conocer de que todo esto de la alimentación varía de acuerdo a la persona. Incluso el tema de las cinco comidas, hablaban de que hay personas que les va bien solo tres, hay personas que les va bien hacerlo de una manera diferente. ¿Realmente tiene alguna relación esto o, en definitiva, el metabolismo funciona mejor con las cinco comidas? En este sentido, como especialista, Ana, ¿qué le puedes recomendar a la ciudadanía? ¿Qué es lo más correcto? Yo no soy partidaria de mantenerle al cuerpo constantemente en un ayuno, porque esto le sometemos al cuerpo a un proceso de estrés. El cuerpo necesita mantenerse informado, necesita mantenerse constantemente recibiendo sus nutrientes. ¿Y cómo lo hacemos esto? Con alimentación cada tres horas. Es por eso que, bueno, algunas personas no lo hacen porque dicen, no tengo tiempo de preparar alimentos. Pero yo les hago un llamado, nosotros en nuestras redes de Evita tenemos algunas preparaciones, algunas ideas de cómo preparar rápidos alimentos nutritivos que sean de bajas calorías, que no tengan alto contenido de azúcar, y esto les va a aportar grandes nutrientes durante el día. Es por eso que es tan sencillo alimentarse muy bien y poder consumir las cinco comidas al día para no tenerle estresado a nuestro cuerpo, para no tenerle a nuestro cuerpo con una información errónea, es decir, no te voy a dar alimentos y después sí te doy. Entonces el cuerpo no sabe si almacenar o quemar. Entonces es importantísimo siempre mantener una rutina alimenticia. Nosotros que nos tasamos y a veces nos ponemos metas muy altas, hacer esas dietas drásticas. Una persona, por ejemplo, Ana, que ha tenido la costumbre de comer mucho, nosotros en Manaví tenemos esa costumbre de comer grandes porciones de comida. Y entonces hacer como que una dieta de un momento a otro, totalmente, radicalmente cambiarla y cambiarla por porciones muy mínimas. ¿Viene bien al organismo? ¿Le provoca un shock? ¿O está bien que lo hagan? Porque ese es otro punto. A veces queremos hacer una dieta drástica y luego sentimos que no podemos más y volvemos a recaer en comer bastante. Así es. Es por eso que no debemos caer en dietas restrictivas. Más bien deberíamos darle a nuestro cuerpo lo que él necesita. Como les mencioné anteriormente, nutrientes equilibrados. Es decir, necesitamos siempre una proteína, como les decía, los lácteos. Pueden ser queso, puede ser yogur, un alimento de origen de carbohidratos que nos dé energía. Por ejemplo, puede ser la avena, puede ser arroz, pan integral. Necesitamos grasas también. Mira que la grasa que tiene la leche es muy importante para algunas funciones corporales, especialmente en los niños hasta los 5 años de edad y también para adultos mayores. Así que no podemos también descartar esta gran posibilidad que tenemos. Y también son alimentos de bajo costo. Es decir, no necesito mucho dinero como para nutrirme bien, sino necesito saber cómo hacerlo. Entonces yo les invito siempre a que consuman productos naturales, productos equilibrados de buena calidad. Que sean, por ejemplo, si vamos a consumir leche, que sea paus teorizada. Que si sean alimentos que he comprado que necesitan una cadena de frío. Ver que no se haya roto la cadena de frío. Ver que el empaque no está alterado. Es decir, necesitamos muchas cosas importantes. Y de igual forma, como tú me dices allá en Manaví, les gustan muchísimo algunas comidas. Después, les invito nuevamente a visitar nuestras redes sociales de Vita porque ahí tenemos formas y de preparar alimentos sabrosos y muy saludables. Muy bien. A veces cuando se habla de Vita, por lo general, creemos, al menos tenemos ese pensamiento de que la comida no es tan rica como la que comúnmente comemos. Sin embargo, pues también hay mucha gente que se dedica a hacer comidas saludables y que no pierdan ese sabor exquisito y delicioso. Vamos a reiterar, Ana, ¿qué te parece la dirección, las redes? ¿Cómo los encuentran para que la gente pueda tener esa guía importante que ustedes brindan? Gracias, Bani. Bueno, antes de nada, yo no quería dejar pasar este momento para invitarles a probar nuestra Vita Activa. Es una leche con el 25% más de proteína. Y esta leche nos va a ayudar no solo a los deportistas, sino a todas las personas para que están en control de peso o que quieren mantener una alimentación saludable. Porque es muy interesante esto para fortalecer nuestros músculos y mantenernos vaciados por más tiempo. Así es que como todos nuestros productos Vita van a encontrar en nuestras redes sociales, en Facebook tenemos Vita Ecuador, tenemos en Instagram arroba Vita Ecuador y en nuestra página web www.vita.com. Así es que ahí van a encontrar todos nuestros productos que son muy saludables, que son nutritivos. Tenemos leche para toda la familia, es decir, deslactosada, semidescremada. Nuestro producto Vita Activa que tiene 25% más de proteína para aquellas personas que están haciendo deporte y es único en el mercado. Me encanta este producto, me encanta este producto, yo lo consumo diariamente porque me ayuda muchísimo a mantener mi músculo y cuando hago ejercicio pierdo componentes grasos de mi cuerpo, pero no pierdo el músculo que es lo más importante. Muy bien, siempre entonces Ana, importante mantener los hábitos saludables, no dejar de comer las proteínas, pero también algo de ejercicio le viene bien al cuerpo, ¿verdad? Así es, Vani, siempre mantener estas recomendaciones para mantenerlos saludables durante este tiempo, especialmente que estamos atravesando una pandemia, necesitamos estar saludables. ¿Y cómo lo hacemos? Mejorando nuestros hábitos alimenticios. Muy bien, Ana, ha sido un gusto conversar contigo y desearte un lindo día y agradecerte por estas lindas recomendaciones también para toda nuestra comunidad. Gracias, gracias Vani, es un placer para nosotros a nombre de Pautorizador Aquito con nuestros productos Vita, les deseamos un gran día. Muy bien, muchísimas gracias, despedimos a Ana Altamirano, ella es nutricionista de Pautorizador Aquito, la despedimos, hacemos una pausa y regresamos con más información.